Hola, Carlos Rodríguez con Rebionix, Director Comercial para América Latina. Estoy aquí en compañía de Andrés Valdivieso, de la empresa Pharmacorp de Bolivia. Andrés, muchas gracias por participar en esta breve entrevista. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre Pharmacorp, los retos que tuvieron antes de decidir trabajar con nosotros, con Rebionix, y un poco de los beneficios que han logrado a través de esta asociación que hemos tenido? Gracias, Carlos. Bueno, Andrés Valdivieso, de Pharmacorp. Soy Director de Tecnología en Pharmacorp. Bueno, cuando nosotros empezamos con este proceso de optimización de precios, estábamos buscando una solución para una serie de problemas que veníamos enfrentando ya hace algo de tiempo. Nos dimos cuenta en un momento dado que nuestro proceso de precios había dejado de ser escalable, de tener la escalabilidad que necesitábamos. No teníamos la granularidad que hoy día tenemos con Rebionix. Teníamos retos como nuestras categorías de productos, la cantidad de códigos de productos que estábamos manejando habían crecido demasiado, y estábamos manejando la configuración o los parámetros para setear nuestro margen a un nivel demasiado general. No estábamos pudiendo enfocarnos en categorías específicas, o más importante aún, categorías dentro de algunas de nuestras unidades de negocio. Nuestras dos principales unidades de negocio son la farmacia y la tienda de conveniencia. Y por otro lado, sentíamos que también necesitábamos trabajar de manera completamente separada con configuraciones personalizadas, tanto para farmacia como para conveniencia. Entonces, esto es algo que antes de Rebionix no lo habíamos encontrado todavía, no teníamos claro cómo lo íbamos a hacer, pero cuando empezamos el proceso de evaluación y empezamos a entender el potencial que había en Rebionix, pues rápidamente nos dimos cuenta de que podíamos realmente, de que era factible obtener esta granularidad. ¿Tu proceso era manual anteriormente? Sí, nuestro proceso era muy manual y tenía pocas configuraciones. Básicamente en el sistema que nosotros tenemos, seteábamos solamente algunos parámetros para margen, teníamos algunos filtros para categorías de productos, en particular en la parte de farmacia, y tratábamos de setear un parámetro que se adaptara de manera correcta a toda la categoría. Claro, rápidamente luego nos dimos cuenta de que el potencial está justamente en poder setear parámetros a nivel de diferentes categorías dentro de nuestra unidad de negocio. Durante el proceso de búsqueda de una solución, ¿qué te llamó más la atención de Rebionix? Yo creo que fue una combinación de varias cosas. Rápidamente nos dimos cuenta de que el nivel de experiencia que había en Rebionix era muy relevante. Vimos que Rebionix era un equipo compuesto, no solamente por una parte técnica muy fuerte, sino que también por analistas con mucha experiencia. Entonces vimos que empezamos a entender conceptos de ciencia que anteriormente, pues si bien los conceptos básicos estaban ahí, no estábamos tal vez familiarizados con la profundidad que llegamos a entender luego de conocer al equipo de Rebionix. Perfecto. ¿Llevas cuánto tiempo ya en producción? Bueno, nosotros entramos en producción en abril. Entramos a producción en un proceso de ocho semanas. Hicimos un despliegue por grupos de categoría semana a semana, tanto para la parte de farmacia como para conveniencia en paralelo. El equipo de precios de farmacia trabajó por un lado y el equipo de precios de conveniencia trabajó por otro lado. En adición teníamos un pequeño equipo también para la parte de nuestras marcas propias y ellos también lo trabajaron. Logramos hacer la totalidad de las categorías en aproximadamente ocho semanas. Ocho semanas, perfecto. ¿Y qué beneficios has percibido en este momento después de estar en producción? Bueno, estamos ahora en producción desde abril ya varios meses. Los beneficios inmediatos es que hemos notado un impacto muy interesante en los resultados del margen. Uno de los objetivos naturalmente que teníamos era mejorar el margen. Queríamos mejorar, teníamos, nuestro objetivo era mejorar el margen en dos puntos. Si bien no logramos mejorarlo en dos puntos, lo que fue muy interesante fue que el nivel de ventas ha subido bastante en los últimos meses y en el valor absoluto del margen hemos logrado mucho más que lo que hubiéramos logrado con dos puntos con nuestro nivel de ventas anterior. Entonces creo que probablemente ese es el resultado más importante. Estamos logrando los objetivos que teníamos. Este año nuestro objetivo de presupuesto de margen lo hemos alcanzado en el mes de septiembre y todavía tenemos varios meses para terminar el año. ¿Tu año fiscal termina en diciembre? Nuestro año fiscal termina en diciembre y todavía nos queda octubre, noviembre y diciembre. Todo lo que venga en el último trimestre ya es adicional a lo que habíamos planificado para el año. Entonces creo que ese es el mejor resultado porque en septiembre estamos ya con los números. Perfecto. En términos de soporte que has recibido de Rebionix, ¿cómo? Bueno, nos hemos sentido muy cómodos trabajando con el equipo de soporte. Por suerte tenemos nosotros en Pharmacorp un equipo bilingüe, así que por supuesto el beneficio de tener la persona técnica que habla español fue excelente y fundamental durante la etapa de implementación. Ahora estamos transicionando ya al soporte central de Rebionix. Soporte central de Rebionix, al momento en inglés, pero honestamente para nosotros no ha sido una dificultad porque sabemos que por detrás está el equipo que también habla español, que realmente ha sido de mucho beneficio. Perfecto, perfecto. Andrés, agradezco mucho tu tiempo por esta entrevista y también por atender a la Insight, que es nuestra audiencia donde tenemos todos nuestros clientes año tras año. Bueno, ¿podrías decirnos del beneficio que le ves venir a este tipo de conferencias y compartir con otras empresas que han tenido problemas similares a los tuyos o otros casos diferentes? Claro que sí. Bueno, para nosotros venir a un evento como este, sobre todo ahora que ya somos usuarios, que ya vamos unos buenos meses usando la herramienta, pues acabo de salir de una sesión ahora, creemos que todavía hay mucho potencial y estas sesiones están enfocadas a entender cómo podemos usar, muchas de las sesiones, quiero decir, están enfocadas a entender cómo podemos usar mejor nuestras herramientas, cómo podemos generar mayor utilidad de nuestra inversión. Entonces, nos gusta mucho, ¿no? Nos gusta mucho y creo que el evento es de mucha utilidad. Claro, ahora lo digo yo desde la perspectiva ya de un cliente, pero creo que también para, o de usuario quiero decir, ¿no? Pero creo que también para un prospecto o alguien que está evaluando alternativas, el evento tiene definitivamente mucho valor, ¿no? No solamente por la parte de las sesiones que ofrece Revionix, pero también por la oferta que hay de otras empresas que han tenido ya la experiencia, ¿no? Entonces, creo que eso definitivamente genera mucho valor. Perfecto, Andrés, pues agradezco mucho por tu tiempo, por la oportunidad que nos has dado y continuar con esta relación de mutuo beneficio, ¿no? Claro que sí, Carlos. Gracias a ustedes. A ti.